The Coat Cualquier trabajo en las alturas, incluso si se lleva a cabo con un seguro, siempre implica un cierto grado de riesgo para la persona. The Coat es un invento diseñado para mejorar la seguridad del trabajo realizado en el techo, reduciendo el número de lesiones y accidentes. El ensamblaje completo del dispositivo toma de 30 a 45 segundos, dependiendo de la altura alcanzar. Cuando se ensambla, The Coat es un tubo largo con muchos soportes cómodos ubicados a una distancia conveniente para sujetarlos con las manos. La instalación del dispositivo no es complicada y el peso del tubo no excede los 7 kilogramos. La longitud de hasta 5,4 metros permite fijar el equipo en casi cualquier techo. Cabe destacar que el gancho puede resistir fácilmente una carga de hasta 340 kilogramos. En resumidas cuentas, The Coat permite trabajar en el techo de forma segura, siempre teniendo a mano un seguro estable para sostenerse. El desarrollador afirma que este dispositivo también puede ahorrar tiempo, ya que es mucho más rápido que un seguro convencional. The Goat puede ser adquirido por 489 dólares. Wagner Flexio. Con el dispositivo que ves en la pantalla puedes pintar cualquier superficie dos veces más rápido. Wagner Flexio ha sido diseñado para la pulverización de pintura de dispersión, pintura de látex y pinturas solubles en agua. Con su ayuda también es posible aplicar pintura de fondo, varios barnices e incluso conservantes de madera. El dispositivo está equipado con dos boquillas para pintar horizontalmente, verticalmente o dirigir el flujo de líquido en forma puntual. Cabe destacar que el usuario regula de forma independiente el suministro de aire, lo que permite lograr fácilmente una cobertura perfecta en absolutamente cualquier superficie. El uso de este dispensador de pintura elimina la necesidad de utilizar cepillos, rodillos y bandejas. No es necesario cambiar las herramientas, toda la superficie se pinta con un dispensador. Esto no solo ahorra tiempo, sino también esfuerzo. La capacidad del tanque depende del modelo. Varía de 0,8 a 1,3 litros. El peso del dispositivo es de 2 a 3 kilogramos. Puedes comprar este rociador por 160 dólares. Goliath CNC Los dispositivos para cortar metales, madera y plástico no necesariamente tienen que ser engorrosos y ocupar mucho espacio. El robot compacto Goliath CNC es una muestra de esto. El peso del dispositivo es de solo 10 kilogramos. Es autónomo y portátil, se conecta a la red wifi y es compatible con una gran cantidad de formatos. El robot es adecuado para cortar madera, chapas de acero, cobre y plástico. También corta formas predeterminadas con un margen de error de menos de una décima de milímetro. Goliath CNC está equipado con un sensor patentado que monitorea constantemente su posición en el espacio. Los sensores actualizan continuamente la posición del robot en relación con el área de trabajo, lo que permite lograr una alta precisión. Para configurar el área de trabajo del robot, no es necesario realizar cálculos matemáticos complejos. Es suficiente marcarlos directamente en una hoja de material utilizando un sensor especial que viene con el kit. Después de eso, Goliath está listo para el trabajo y ofrece oportunidades casi ilimitadas para la creatividad, los pasatiempos o la producción. El precio de una cortadora estacionaria es de unos 20.000 dólares. Goliath puede realizar las mismas tareas por solo 1.490 dólares. One Cut Cuando se trata de arreglar una casa, cortar materiales de construcción en cierto ángulo es una de las tareas más difíciles. Cortar incorrectamente el ángulo de un zócalo puede causar una apariencia antiestética o un gasto excesivo de materiales. Lo mismo se aplica al cortar madera durante la fabricación de pisos de parquet y plataformas de varias formas. One Cut es un dispositivo patentado por ingenieros suecos y espera resolver este problema permanentemente. El dispositivo puede medir ángulos agudos y obtusos. Repara el ángulo de modo que la posición correcta de la sierra de corte pueda configurarse rápida y fácilmente. Este dispositivo simple e intuitivo te ahorrará tiempo y suministros, así como dinero. El precio de One Cut es de 45 dólares. Rigid Power Spin Plus Existe un dispositivo capaz de solucionar los lavabos y baños tapados sin terminar con las manos sucias y con un mínimo esfuerzo y tiempo. El equipo permite utilizar dos modos de limpieza. El primero es manual, cuando la espiral gira por la rotación de un mango especial. El segundo modo está disponible con la ayuda de un taladro eléctrico. Rigid Power Spin Plus puede trabajar en conjunto con el taladro, acelerando y facilitando el proceso. Todo lo que debes hacer para limpiar las tuberías es presionar el botón y esperar un momento. La espiral que gira se hundirá en la tubería cada vez más profundamente, hasta acabar con la obstrucción. Vale la pena mencionar que Rigid Power Spin Plus solo puede usarse si el diámetro de la tubería no supera los 4 centímetros. Dado que durante la limpieza la persona no toca el cable con las manos, el dispositivo permite evitar el contacto directo con la suciedad. Su precio es de 47 dólares. Conduit Locknut Grants. El diseño de enchufes eléctricos en diferentes países es diferente, por lo tanto con frecuencia y tomas equipadas con una tuerca interna que es difícil de enroscar y desenroscar. Sin embargo, es una parte integral del diseño y como regla general, los trabajadores la manejan con la ayuda de los dedos o alicates. Esto, sin embargo, es un método bastante complejo e incluso algo peligroso para resolver el problema. Klein Tools ha inventado una herramienta diseñada para una torsión fácil, rápida y segura de la tuerca. Conduit Locknut Grants es ideal para conectores difíciles de alcanzar. Puede penetrar incluso en cajas de enchufes estrechas y profundas. El cabezal giratorio especial permite convertir una operación compleja en una tarea que se resuelve en dos movimientos. Para ampliar las posibilidades, el fabricante ofrece boquillas de 0,75 y 1,27 centímetros. Puedes comprar el instrumento por 39 dólares. Universal Drawer SlideJag Y esta es otra herramienta que puede facilitar en gran medida el trabajo de remodelación en casa. El hecho es que instalar guías de cajones es un trabajo mucho más complicado de lo que parece a primera vista. En primer lugar, los cálculos se deben realizar correctamente para colocar la guía de forma exacta y perpendicular al borde. Normalmente una mano debe sujetar la guía y la segunda se usa para perforar. En caso del más mínimo error, los muebles terminarán unidos de manera desigual. Drawer SlideJag simplifica la tarea y acelera el trabajo. La guía se fija en un dispositivo especial proporcionando una posición fija y confiable. Luego el dispositivo se coloca en el borde del mueble. Un mango especial facilita el procedimiento. La mano no se desliza, la guía no se inclina y no cambia de ángulo. La ventaja es que el dispositivo libera completamente tus manos, ya que no necesitas sostener nada por tu cuenta. Solo unos pocos movimientos y las guías se instalarán perfectamente y sin problemas. El precio del instrumento es de 20 dólares. Hammerhead Crossline Laser Cualquier trabajo que requiera medidas precisas suele ser difícil. El dispositivo que ves en la pantalla te permitirá colgar cuadros, estantes y molduras, así como realizar cualquier otro trabajo donde se necesite precisión. Crossline Laser de Hammerhead es una serie de dispositivos compactos que se pueden instalar en cualquier superficie. Su función es proyectar una línea horizontal y vertical a lo largo de la cual se puede medir la precisión del trabajo. El fabricante ofrece varios modelos, desde láseres compactos con clip hasta láseres que proyectan una línea de 360 grados. El costo del dispositivo varía de 50 a 90 dólares. Hey, deja la pereza, es hora de activar tu cerebro. Bienvenidos al canal Brain Time. Increíbles hechos del pasado, del presente e incluso del futuro. La fuerza de la naturaleza y de los animales salvajes, hechos asombrosos y misterios sin resolver. Encontrarás todo esto y mucho más aquí. Suscríbete, no te arrepentirás.